Ñan de Yarañeé presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús ¿Cómo se llama nuestro programa queridos niños? Aprendiendo con Jesús Y hacemos nuestra catequesis de todos los días Y así nosotros nos vamos informando, tenemos que conocer queridos niños Y ahora lo hacemos por estos medios, ¿verdad queridos niños? ¿Por qué? Porque no nos podemos reunir en nuestras iglesias, en nuestras capillas Y tenemos que cuidarnos mucho queridos niños Hay que cuidarse mucho siempre Porque el coronavirus, atención queridos niños, que no nos coman el coronavirus Tenemos que estar atentos y tenemos que cuidar también a nuestra familia Y entre nosotros queridos y entre los compañeritos Bueno, hoy queremos nosotros aprender algo con Jesús ¿Y saben sobre qué queridos niños vamos a aprender? Sobre la obediencia Queridos niños, ¿sobre qué vamos a aprender? Sobre la obediencia ¿Sobre qué vamos a aprender? Sobre la obediencia Bueno queridos niños, vamos a aprender sobre la obediencia ¿Qué significa entonces obedecer? Y vamos a ver si Jesús también fue obediente o fue desobediente Este niño Hay que ver Porque nosotros tenemos que imitar a Jesús Ya vamos a leer entonces lo que nos dice la palabra de Dios Lo que nos cuenta la Biblia Si Jesús era obediente o si Jesús era desobediente Eso es lo importante que entendamos queridos niños Y eso solamente lo vamos a hacer nosotros, ¿verdad? De nuestro camino en el día a día Escuchando a Jesús Escuchando a su mamá Escuchando entonces a Dios Que nos habla sobre la obediencia ¿Sobre qué nos habla queridos niños? Sobre la obediencia Sobre la obediencia Y bueno Y como siempre vamos a escuchar primero desde la Biblia ¿Qué nos quiere enseñar hoy Jesús? ¿Y qué nos quiere decir hoy el Señor desde la Biblia? Nuestra compañerita A quien le saludamos ya Te escuchamos Léenos un poquitito la palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén Para la fiesta de la Pascua Cuando Jesús cumplió los doce años Subió también con ellos a la fiesta Pues así debe ser Al terminar los días de la fiesta Regresaron Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén Sin que sus padres lo supieran Seguros de que estaba con la caravana de vuelta Caminaron todo un día Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos Como no lo encontraran Volvió a Jerusalén en su búsqueda Al tercer día Lo hallaron en el templo Sentado en medio de los maestros de la ley Escuchándolos y haciéndoles preguntas Todos los que le oían Se quedaban asombrados De su inteligencia y de sus respuestas Sus padres se emocionaron mucho al verlo Su madre le decía Hijo ¿Por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo hemos estado muy angustiados Mientras te buscábamos Él les contestó ¿Y por qué me buscaban? ¿No saben que yo debo estar donde mi padre? Pero ellos no comprendieron esta respuesta Jesús entonces regresó con ellos Llegando a Nazaret Posteriormente siguió obedeciéndoles Su madre por su parte Guardaba todas estas cosas en su corazón Mientras tanto Jesús crecía en sabiduría En edad y en gracia Ante Dios y ante los hombres Palabra de Dios Te alabamos Señor Muy bien Te alabamos Señor Viste que también nosotros con ese Te alabamos Señor Estamos diciendo a Dios Queremos ser obedientes ¿Qué queremos decir entonces con eso queridos niños? Queremos ser obedientes De nuevo vamos a repetir Pero todos ustedes niños también Que están viendo el programa ¿Qué vamos a decir? Queremos ser obedientes Como Jesús fue obediente Escucharon ahí que Jesús entonces Se sometió, se puso Verdad en manos de su mamá Y de su papá San José Y de María Y fue siempre obediente Fue creciendo dice verdad En sabiduría Fue creciendo en estatura Y sobre todo fue creciendo ¿En qué cosa? En obediencia ¿En qué fue creciendo? En obediencia Muy bien queridos niños Así entonces nosotros tenemos que estar atentos Y tenemos que procurar Todos juntos de ser muy obedientes Obedientes a mamá y a papá Vamos a presentarnos Niña ¿Cómo te llamas vos? Yo soy Luana Costa Soy de Seño Florentín Y tengo 11 años 11 añitos Y vos Luana ¿Sos obediente o sos desobediente? ¿Obediente? Obediente Bueno obediente 10 puntos Entonces vamos a ver Yo después le voy a preguntar A su mamita Y a su papito Si Luana es obediente Y no solamente a ellos Le voy a preguntar también A la maestra A ver si Luana es obediente Y vos niña ¿Cómo te llamas? Melisa Ayala Tengo 12 años Y estudio en el colegio Virgen del Rosario Virgen del Rosario Y te voy a hacer La misma preguntita ¿Vos sos desobediente Querida niña? Si Ah desobediente ¿Y por qué no sos obediente? ¿Y por qué no lo dejo a mis padres? Cuando me piden algo Uy 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 Entonces desde hoy Tenemos que aprender aquí Algo lindo Que tenemos que Obedecer Melisa ¿Qué vamos a aprender hoy nosotros? Que tenemos que obedecer Luana ¿Qué tenemos que aprender hoy nosotros Aquí en Aprendiendo con Jesús? Que tenemos que obedecer Que tenemos que obedecer Pero vamos a escuchar Por qué también vamos a ser obedientes ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos hace ser buenos niños? ¿Qué es lo que nos hace ser chicos Realmente con entusiasmo y con alegría? Solamente cuando le escuchamos a Dios Solamente cuando le escuchamos a nuestros padres Solamente cuando vivimos en armonía Porque somos obedientes con todos ¿También te parece Melisa Que hay que obedecer a las maestras Y a los profesores? Sí ¿Te parece que sí? Sí Bueno Luana ¿Qué vos decís? ¿Hay que obedecer Y hay que respetar también A los profesores y a las maestras? Sí Sí Bueno Espero que sí Yo le voy a preguntar después Quienes son las maestras De Melisa y de Luana Y también de ustedes Queridos niños por ahí Y me voy a informar Les voy a llamar por celular Y les voy a preguntar Sus alumnos Querida maestra ¿Son obedientes O son desobedientes? Bueno queridos niños Vamos a volver enseguida Para reflexionar sobre este tema De la obediencia de Jesús En su vida Y que tiene que ser también para nosotros La vida de todo cristiano Y de todo niño Volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús En el año de la palabra Ñan de Yarañee Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados a unirse Conocer y profundizar la Biblia Materiales a través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán a los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar la clase Más informes Al 0981-500-5036 Tu palabra Señor Es una lámpara a mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Temblor sagrado Temblor sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio de evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través de los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte ¿Qué son los milagros? Un milagro Es una intervención Directa de Dios En el curso natural De los acontecimientos Una causa natural De eventos Es algo así El sol calienta el agua Y esta comienza A evaporizar El agua se eleva Y se condensa En las nubes Cuando el aire se enfría La lluvia comienza A caer Sol Vapor Nubes Lluvia Esto es lo que llamamos Una cadena natural De eventos O causas Pero ¿Y dónde está Dios En todo esto? Dios no está visible En la cadena Él no es una rueda Invisible Que mantiene Las cosas en movimiento No Él es la primera causa Esta causa Hace que las demás Causas existan Si Dios no existiera Todo lo demás Dejaría de existir Cuando la naturaleza Actúa según su propia Ley y procesos Dios sigue en la escena Él es la primera causa Que sostiene Todo en su ser Todo lo que no sea Dios Por tanto Es una causa secundaria Que recibe su existencia De la primera causa El sol Es la causa Del vapor Esta es la causa De las nubes El enfriamiento Del aire Es la causa De la condensación Y luego de la lluvia Todos estos elementos Son causas secundarias Todos existen Y actúan debido A la primera causa Que es Dios Entonces Si esto es una cadena Natural de acontecimientos ¿Qué pasa en el caso De un milagro? Dios Como la primera causa Causa cosas directamente Y lo puede hacer De dos formas Primero Él hace que algo Que normalmente Sucedería a través De causas secundarias Suceda directamente Por ejemplo Una enfermedad Generalmente Es superada Por tomar la medicina Siendo Dios La primera causa Él puede lograr Sanación directamente Como parte De su plan providencial Segundo Dios como la primera causa Es mayor que todas Las causas secundarias Que mantiene en existencia Debido a esto Él puede no solo Causar directamente Cosas que normalmente Son provocadas Por una causa secundaria Sino también Puede producir Cosas que superan Todas las causas Naturales La resurrección De Cristo Es un ejemplo De esto Como también El milagro notable Y diario De la Santa Eucaristía Cristo está presente Bajo la apariencia De pan y vino En cada misa Esto supera El poder De cualquier causa Secundaria Solo Dios La primera causa Puede lograrlo Ahora esto fue Bastante filosófico Y tal vez complicado Pero con esta explicación Es completamente Razonable Incluso para una persona Con mentalidad científica Creer en los milagros Los milagros No están en contra Del orden natural Su causa está Simplemente Por encima de este Si yo estoy convencido De la existencia De Dios Como la primera causa Milagros Como intervenciones Sobrenaturales Son reales Y lógicos Otro tema Aparte Es el por qué Dios hace milagros O con qué frecuencia Los hace O si tal o cual Acontecimiento Es o no un milagro En el año de la palabra Ñan de Yarañeé Ofrece los cursos bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del Whatsapp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 0981 500 5036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede donar Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Niños, niños Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos reflexionando Sobre la Obediencia ¿Sobre qué estamos Reflexionando Queridos niños? Sobre la Obediencia Muy bien Sobre la obediencia Entonces tenemos Que estar atentos Y tenemos que ser Niños Obedientes Tenemos que ser Niños Obedientes Y entonces Tenemos que saber Escucharnos Tenemos que saber Escuchar a papá Tenemos que saber Escuchar a mamá Y entonces Juntos Queridos niños Vamos a hacer Bien las cosas Así como Jesús Hizo Hizo bien las cosas Jesús Así como escuchamos También en la Biblia Así como escuchamos En la palabra De Dios Vamos a escuchar Entonces también Ahora Nuestras niñas Que hoy participan Con nosotros Nos van a ayudar A entender Qué significa La obediencia La obediencia Es un valor fundamental No solo de la familia Célula base De la sociedad Sino De la sociedad Misma Que se vale De leyes Para conseguir La convivencia Armónica De sus miembros En algunos grupos Se exige Una estricta obediencia Para conseguir Con mayor efectividad Sus fines Por ejemplo En el ejército O en las instituciones De servicio Que se organizan Con su mismo esquema De mando Policía Bomberos Grupos De rescate Y demás Las empresas Humanas Tienen también Un escalafón De autoridad Al que se someten Los subalternos En el plano religioso Las congregaciones Que tienen como carisma La vida fraterna Se comprometen Con voto A obedecer Al superior En cuya voluntad Quiere descubrir La voluntad De Dios La iglesia católica Se funda también En la obediencia A Cristo Y a su vicario En la tierra El Papa Quien con los obispos Dirige la iglesia Por eso Cuando los católicos Obedecemos Sabemos que es a Cristo A quien obedecemos Muy bien Queridos niños Entonces La obediencia Es un elemento Fundamental Se dieron cuenta También en las instituciones Por ejemplo El policía El bombero Los grupos de rescate Los religiosos Los sacerdotes Y también nosotros En nuestra casa Tenemos que ser obedientes Siempre hay Dice queridos niños Y mucha atención Lo que dijimos aquí Un escalafón De jerarquía Que nosotros Tenemos que Obedecer Y eso es muy importante Queridos niños Que vayamos Aprendiendo Tenemos que conocer Y por eso ¿Cómo se llama Nuestro programa? Aprendiendo con Jesús Estamos aprendiendo Con Jesús A ser obedientes Queridos niños Y aquí nos decía Justamente Hay una organización Así como tenemos Las instituciones También en una escuela Por ejemplo ¿Quién es el que está Al frente de una escuela? El director ¿Quién está al frente De una escuela? El director Y después te vas A tu clase Y ahí en tu grado ¿Quién está al frente De tu clase? La Profesora La profesora La maestra El profesor Y cuando te vas Por ejemplo A ver un poco A jugar un partido De fútbol Querido niño ¿Quién es el que maneja Ese grupo De 11 jugadores? El capitán De equipo Muy bien El capitán De equipo Es el que maneja Ese grupo Pero sobre eso Después están Otros y otros Está el entrenador Y están entonces Incluso en el partido El que está mandando Y al que tenemos Que obedecer ¿Quién es? El que tiene un silbato ¿Cómo se llama? Árbitro El árbitro Justamente que está arbitrando Y hay que obedecer Si dice Penal, penal, penal Aunque no es penal Y bueno Vas a tener que obedecer Querido niño ¿Qué le vas a hacer? Bueno En fin Hay tantas cosas Interesantes E importantes Que tenemos que ir aprendiendo Y por eso Acabamos nosotros De leer Y entender Todo lo que significa También queridos niños Nosotros decíamos Para la iglesia católica Decía ¿Quién es El que está En el alto grado Queridos niños ¿Cómo se llama El que está El vicario de Cristo? ¿Cómo se le llama? El Papa Muy bien El Papa El que está entonces Al frente De toda esa institución Y después del Papa ¿Quién hay que obedecer? A los Obispos ¿A quién queridos niños Hay que obedecer? A los Obispos Bueno Vamos aprendiendo Entonces El Papa Los Obispos Y después En las parroquias En las iglesias ¿A quién le tenemos? A los Sacerdotes ¿A quiénes le tenemos Queridos niños? A los sacerdotes A quien también Tenemos que obedecer Queridos niños En nuestra organización Y así entonces También en nuestra casa ¿A quién le tenemos Que obedecer En nuestra casa Queridos niños? ¿A quiénes están? Luana ¿Quiénes están? Mi mamá Y mi papá Tu mamá Y tu papá Ellos son Los encargados De los hijos Entonces En la familia Tenemos que saber Obedecer Y tenemos que saber Escuchar Y así entonces Queridos niños Todo es una institución Muy bien organizada Y siempre se necesita La obediencia ¿Qué se necesita Queridos niños? La obediencia Muy bien Vamos a pedir entonces También a Jesucito Que nos ayude siempre A ser obedientes Como él fue Obediente Con su papá Y con su mamá Y ahora Nos vamos un ratito A nuestro receso Queridos niños Y volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Estudiantes Hoy demostremos Que con esfuerzo Todo se puede lograr Papá Francisco Es nuestra escuela Templo sagrado De alegría Y de la paz Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los girostigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte En el año de la palabra Ñande Yarañe Ofrece los cursos Bíblicos De forma virtual Todos invitados A unirse Conocer Y profundizar La Biblia Materiales A través del WhatsApp Correo electrónico Se accederán A los cursos En la plataforma Zoom A través del ID Que se proporcionará Al participante Unos minutos Antes de empezar La clase Más informes Al 098155036 Tu palabra Señor Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero Niños, niños, niños Estamos volviendo A nuestro programa Aprendiendo con Jesús Hoy nuestro tema Es sobre la Obediencia Sobre la obediencia Tenemos que obedecer Así como Jesúsito Fue obediente Con su papá Y con su mamá Eso es lo importante Y tenemos que aprender Tenemos que Fortalecernos Pero vamos a escuchar Las preguntitas Que ustedes nos hacen Queridos niños Y que nosotros Recogemos Para poder Justamente Aprender Y también Podamos hablar Y dialogar Y podamos poner En práctica En nuestra vida En nuestra familia A ver querida Luana Decime ¿Cuál es la preguntita Que te enviaron Los niños? Padre ¿Por qué hay que ser obediente? Porque hay que ser obediente Y así como las otras virtudes Queridos niños Que nosotros hablamos Ya de muchos valores La obediencia Es elemental Y es fundamental Queridos niños Para que después Nosotros podamos Amarnos Y respetarnos Porque si yo no te obedezco Si papá me dice Que tengo que hacer bien Las cosas Que tengo que comportarme bien Y yo no le obedezco A mi papá Ciertamente Que después Queridos niños Vamos a hacer las cosas Todo mal Y no podemos hacer las cosas En una forma Equivocada Sobre todo Porque papá y mamá Nos quieren mucho Y sobre todo Ellos nos ayudan Y nos dicen Que tenemos que hacer Bien las cosas ¿Qué nos dicen papá y mamá? Que tenemos que hacer Bien las cosas Tenemos que hacer bien Las cosas Queridos niños Y por eso Tenemos que obedecer También otra cosa Queridos niños Porque algunas veces Escuchamos una frase Muy importante Yo tengo la experiencia Dice papá y mamá Nosotros tenemos La experiencia Dice mamá y papá Y eso quiere decir Que nosotros Tenemos que mirar También queridos niños Sobre la experiencia De nuestros papás Lo que ellos ya vivieron Cuando ellos también Fueron niños Cuando ellos también Fueron jóvenes Cuando ellos también Fueron así como nosotros Niños que aprendieron De sus padres Y esa es la experiencia Que ahora tenemos Que transmitirnos Unos con los otros Y por lo tanto Ahora que nosotros Ustedes queridos niños Están creciendo Poco a poco Tenemos que aprender A Obedecer Tenemos que aprender A Obedecer Más fuerte Niño porque parece Que ustedes no quieren Obedecer Pero hay que Obedecer Bueno Espero que verdaderamente Sean niños obedientes Así como Jesús Bueno ¿Cuál es la otra ¿Cuál es la otra Preguntita que nosotros Tenemos de nuestros Queridos amiguitos? Fuerza Padre ¿Qué actitudes Se debe tener Para ser obediente? ¿Qué actitud Tenemos que tener? Ah Esto sí que es Muy importante Porque algunas veces Nosotros no Obedecemos A nuestros padres Por nuestras actitudes Exactamente Entonces ¿Cuál es la verdadera Actitud Queridos niños Que cada uno De nosotros Debe tener? Primero Tenemos que ser Humildes ¿Qué tenemos que ser Entonces querida Melisa? Humildes Muy bien Luana ¿Qué tenemos que ser Entonces para saber Obedecer? Humildes 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 Significa que nosotros No tenemos que considerar Que sabemos Todo Yo ya sé Todo Yo ya no quiero Más nada Porque yo ya Etcé No queridos niños Hay que ser humildes Segunda actitud Anotá por favor Queridos niños Ahí que tenés Tu cuadernito Tenemos que saber Escuchar ¿Cuál es la segunda actitud Entonces queridos niños? Saber escuchar Saber escuchar Queridos niños Es importante Porque si yo soy soberbio Si yo digo Que ya sé todo Evidentemente Que ya no voy a querer Escuchar Ni a papá Ni a mamá Que me dice papá Y mamá Ya no voy a hacerle caso O así también En la escuela Muchas veces Nosotros queridos niños Queremos demostrar Yo ya sé todo Entonces fíjense Una frase Que les voy a enseñar Y que es muy importante Esta actitud Cuando un árbol Querido niño Crece torcido Entonces ese árbol Ya no se puede ¿Qué cosa? Enderezar ¿Entienden? Repitan conmigo Cuando un árbol Crece torcido No se puede enderezar De nuevo Cuando un árbol Crece torcido No se puede enderezar No se puede enderezar Queridos niños Entonces tenemos que ser obedientes Tener esa actitud humilde De saber también Escuchar Y lo último Queridos niños La otra actitud Tan importante Para la obediencia Es Escuchando a nuestros padres Obedeciendo a nuestros padres Significa sobre todo Poner en práctica Hacer lo que nuestros padres Nos dicen Entonces ¿Cuál es esta actitud Queridos niños? Es la actitud De hacer Lo que nos dicen Nuestros padres Entonces queridos niños ¿Qué tenemos que hacer? Hacer lo que nos dicen Nuestros padres Muy bien Muy bien Tenemos que hacer Lo que nos dicen Nuestros padres Queridos niños Esa es una actitud Fundamental Eso significa Obedecer ¿Cuáles son las actitudes Nuestras? La más importante Tener ese espíritu Y ese deseo De hacer siempre De cumplir siempre Con nuestros papás De cumplir siempre también Con nuestros profesores De cumplir siempre también Con todo lo que Dios nos está pidiendo A través de la iglesia De ser buenos cristianos De ser honrados ciudadanos Después queridos niños Pero para eso Tenemos que aprender A Obedecer Tenemos que aprender A Obedecer Queridos niños Bueno Vamos a ir viendo Ya que hoy Estuvimos queriendo aprender Sobre la obediencia Si algo hemos aprendido A ver Querida Melissa ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Que la obediencia Es un valor fundamental De la familia Y de la sociedad Elemento fundamental Entonces De la familia Se dan cuenta Queridos niños Menos mal Que aprendiste eso Porque toda la obediencia Comienza ¿Dónde? En la familia ¿Dónde comienza Queridos niños? En la familia Ahí comenzamos A ser obedientes Y querida Luana ¿Qué aprendiste hoy En nuestro programa? Hoy aprendí que la obediencia Es muy importante Para tener una linda relación Con tus padres Ah Muy bien Eso es fundamental Hay que tener Una buena relación Con papá y mamá Pero solamente Cuando somos obedientes Y ustedes saben Queridos niños Si ustedes se comportan mal Siempre va a haber ¿Verdad? Peleita No con mamá No con papá Y no va a haber Buena relación ¿Verdad Luana? Si Así mismo Y entonces Le vamos a pedir A Jesucito Que también nos bendiga Que podamos aprender Tantas cosas lindas Y sobre todo Queridos niños Que podamos Llevarlo En la práctica Y ahora nos despedimos Hacemos así Con las manitos Y les decimos Chau chau Y les doy la bendición De Jesús El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Amén Y nos volvemos A encontrar La próxima De nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús